Bienvenidos a Jalisco y su belleza Es una fiesta, Jalisco y su belleza No es una fiesta, Jalisco y su belleza Hola que tal mi gente bonita Bueno pues es momento de ir a la sección de salud Porque esta es una sección de salud con una persona maravillosa Ella es psicóloga y es la señora Rosa Chávez Que nos va a hablar un tema muy importante acerca de la salud y como curarnos Vamos a verla Jalisco y su belleza, Jalisco y su belleza y tú con amor Y ahora tengo a una invitada, ella es doctora y se llama Rosa Chávez Rosa es periodista, bueno no tanto así Pero le gusta ser escritora, es psicóloga y tiene varias áreas en sus carreras Y bueno pues ahora está aquí con nosotros, le damos la bienvenida ¡Aplausos amigos! ¡Aplausos! ¡Bienvenida Rosy! Porque ahora nos viene a hablar un tema de salud Importantísimo Importantísimo Sí porque A ver No, yo soy, tengo preparación no lista Lo que quiere decir que la salud mental no puede quedarme al lado ¿Sí? Regularmente ahora está tan especializada la medicina ¿Sí? Está lo biomédico Que cada, tú vas con una oculista y luego hay subespecialidades en todo Así es Mi área es ver qué es lo que te enferma ¿Sí? Entonces qué son las emociones, los conflictos, el estrés, son todas esas causas Eso y luego van a salir como síntomas Vas y tratas el síntoma pero no estás tratando la causa Entonces ahorita que me han invitado a dar conferencias, yo le diría charlas porque casi siempre estoy charlando sobre la prevención del cáncer ¡Wow! ¡Qué importante es ese tema! Exactísimo porque, porque la campaña es, ve y hazte tú la mamografía, los estudios, pero ahí es cuando ya lo detectan, ya lo tienen El chiste es prevenirlo ¿Sí? Y cómo prevenirlo, ¿sí? Entonces trabajando en terapia, ¿qué cosas tú traerles de mí? Por ejemplo, no tienes idea La cantidad de personas que sufrieron acusos sexuales de niños y que la han tratado con pastillas porque se sienten deprimidos, ansiosos Que son calmantes Sí, claro, o sea, el que tienen acarantado de aburrido y te hacen un adicto, aunque en sí no te haga toda la medicina te haga adicta, pero sí en lo psicológico Y tengo que tomar la pastilla y si no me la tomo voy a estar mal Entonces, tú no tienes idea la gente que va, este, no, no soy gringa como para hacer estadísticas Y decir, llevo tantos hombres y mujeres que cuando me van por otra cosa regularmente a llevarme a sus hijos ¿Sí? Y entonces empiezo a escapar Y entonces me doy cuenta que esa señora trae un abuso sexual desde mi Y a nadie se lo ha dicho Y entonces, te puedo decir, este, de hecho yo escribí un libro que ya está registrado todo Nomás me falta publicarlo Y, este, quiero que sea un editorial donde se puede distribuir Que se llama Mujer rota de abuso sexual Donde hablo de muchas historias Por ejemplo, una señora a sus 80 años me comenta que fue violada y tiene un hijo Cuando me comenta el hijo, tiene 40 años Ay, 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 ay Dice, Dios me la mandó A nadie le había contado esto Y la señora vendía en su puesto de tamales Ay, Dios mío Y así te puedo contar historias así Y dice, toda la carga de esa señora Dice, y pensar que la gente, mis hijos, dijeran Mi mamá sabe con quién andó A sus hijos, a sus hijos Un día el hijo le pregunta Así es Mamá, yo tengo papá No, mi hijo no tienes ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Entonces, fíjate las cargas emocionales, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo he tratado, ¿no? Y tengo, mira, yo les digo Las abejitas acudimos al pana en la calle, en el camión, de verdad O sea, en todos lados me comendan Y luego me dicen ¿Y por qué le estoy platicando esto? A nadie se lo he contado Y yo hasta me río, le digo Porque es mi tema Yo también tuve Entonces, es mi tema y las entiendes Somos abejitas que vamos a un panal Que todo el tiempo estamos hiperactivas Así es Y que luego se hacen súper cuidadoras de sus hijas Para que no les pase lo mismo Pero nunca les dicen por qué ¿Sí? Entonces, eso te va a provocar Como dicen, la mala sangre, ¿no? Te corroe todo el cambio dentro Y entonces con el tiempo puedes tener cáncer O enfermedad de cualquier tipo, ¿no? Gastritis siempre, colitis, ¿sí? Fibromialgia ¿Has escuchado de la fibromialgia? No La fibromialgia es algo que realmente no se sabe bien la causa Pero tiene varias Y una es esta que les estoy comentando O que traes, este, algún suceso Por ejemplo, tuviste abandono de los papás Fuiste maltratada Te dejaron con una tía Porque la mamá Y hacen tantas cosas en la cabeza Que arrastran desde hijos Y entonces aparece la fibromialgia ¿Por qué? Porque estás deprimido de toda la vida Entonces, es una inflamación Tensión en los hombros ¿Cómo crees? La nuca, te duele la cabeza Sí Estás a medio chiles funcionando Porque no tienes la suficiente energía Así es Entonces Sí te creo Esculcarle de dónde viene la causa Y lo interesante Ay, es a lo que yo me dedico Bueno, pues Es un tema muy interesante Que tenemos aquí Con la doctora Rosy Chávez Y bueno ¿Qué te parece si vamos a un corte? Y regresamos De acuerdo ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya regresamos Aquí con Rosa Chávez La doctora que nos está hablando ahora Un tema de salud El por qué muchas veces nos enfermamos De tantas cosas que no sabemos ni por qué Pero la enfermedad ahí está Y no la sabemos tratar No sabemos cómo guiarnos Pero para eso tenemos aquí A los expertos Así es ¿Verdad? Bueno, pues estábamos comentando Doctora Que la gente se enferma Y... Y no le buscan a las causas Y no le buscan las causas Y las causas ahí están Bien escondiditas Que no lo quieren decir O como ellos traen su idea Porque hay gente que son muy Muy... ¿Cómo se dice? Que tienen unas ideas muy arraigadas Y van creciendo Están cerrados Están cerrados cuadrados totalmente Por ejemplo, mira, te puedo decir Los hombres, ¿no? Ándale Por cultura Fuertes ¿Cómo van a andar hablando de debilidades? ¿Cómo van a hablar? Allá está un hombre, allá está otro hombre Los vas a ver Que están enojones De todos se enojan ¿Sí? De todos se prenden ¿Por qué? Pues porque traen depresión Ay, sí Pero no lo dicen Y si tú les dices, se ofenden Es que aquí tienes que estar deprimido ¿Cómo crees? No, hombre, a mí eso no me gana ¿Cómo? Si no es una lucha Pero es una lucha con su ego Decir, ¿cómo? A mí me dijeron Que eso son debilidades Para las mujeres, ¿no? ¿Cómo crees? Yo soy hombre Y entonces vienen Con dificultades Con los hijos Con la mujer Con el trabajo Y en todos lados Así es Por cultura Los hicieron así Escudo Este Escondan todo eso De hecho, ya ahora las mujeres Como le entraron Tanto a las áreas laborales De acá de arriba Muchas ellas igual Están con el rol masculino Y a veces son Híjole Autoritarias ¿No? Sí, lo vemos en la política En altos En altos mandos Así es Las mujeres, sí Y así se hacen también ¿No? Y detrás de eso Hay alguien inseguro ¿Sí? Hay alguien que trae un dolor Un duelo no resuelto Ay, qué feo, ¿eh? Si yo conozco personas Que mira Están enfermitas Y no se dejan ayudar No Estamos ahí Y no se dejan ayudar No, estoy bien Estoy bien Y sí me da mucha tristeza No poder hacer más No se dejan No se dejan A veces Como impotente Pues deja decirte En los chicos Jóvenes En los adolescentes ¿No? Que las mamás me dicen Es que mi hijo Se la pasa encerrado Es que mi hijo Esto se queja ¿No? Y entonces Ay, hasta huele Huele hierba a su cuarto Y no sé qué Y luego Y luego Y pues es que no quiere venir No quiere Lo subes al carro O al camión O a lo que sea Y me lo traes Porque no quiero ver Que al rato Estés arrepentido De no haber hecho algo Por ese chico Porque si va empezando Estar atrapado en drogas Alcohol O lo que sea Y al rato Te vas a esperar Hasta que ya ¡Pum! Ya no salga de ahí Ay, no Pero ¿Cómo hacerle Para ayudar a esa gente Que no se deja? Por eso En cuestión de hijos Ustedes como papás Tienen que tener Toda la autoridad Que se enoja Que no sé qué Estoy de acuerdo Pero como por ejemplo Personas adultas Adultas Por supuesto Que son tus papás O tus mamás Mamá Vamos a que te consulten Para una mamografía Ay no hijos Esas cosas no Yo estoy bien O al papá Papá vamos a que te revisen Porque ya estás grande No, 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 no Estoy muy bien Claro Pero tú ves que el color de la piel Que es su modo de ser No es No cuadra Va a salirles muy caro luego Y luego sale caro Porque aparte Nos desgastamos como familia Como hijos Y no queremos ver sufrir A nuestro ser querido Pero es que ellos no se dejan No se dejan atender Y los hijos a veces Que dices con esos señores Ya grandes igual Ay pues es que mi papá Y es que no Y no sé qué Pues ahora tú conviértete En el papá de ellos Y ponte con autoridad Y le vamos a ir Porque yo ya hice una cita Llevarlos a fuerzas Pues sí Digo porque el rato ¿Cómo van a estar? ¿Qué tiene? Pues qué tiene, ¿no? Entonces así Este Si ellos se vuelven tercos Pues dices Súbete un poquito tú A nivel de ellos, ¿no? Pues estás haciéndoles un bien No les vas a hacer un mal, ¿no? Porque al rato ¿Cómo van a estar? Arrastrando una enfermedad Y es todo el entorno familiar El que se afecta, ¿no? Entonces hay que intervenir A tiempo, pues, ¿no? Ay Dios Vaya que este tema Sí está fuerte Pero hay que ayudarlos De manera psicológica Y a veces ¿Sabes qué? Este A lo mejor Que algún amigo Un familiar Intervenga Y le dices Platica con ellos, ¿no? Convéncelos ¿Sí? Buscarle la Buscarle la manera La manera, ¿no? Porque a veces A los hijos O a la familia misma No, no, yo, tú no Pero llega uno desconocido Y a él sí le hacen caso Fíjate que yo Yo un tiempo Fui a dar consulta A Michoacán Iba yo Este Cada tres semanas Y entonces Uno de los señores Que estuvo allá Le dijeron Va a venir la doctora Para que platiques con ella Porque ellos habían venido Previamente Y entonces dice No, 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 no A mí no me interesan Esas cosas para nada, ¿no? Entonces cuando llego yo Y yo le pregunto Oiga, ¿dónde queda el domicilio tal? Y luego dice Ah, es aquí a la vuelta Y entonces Le dije Soy fulana de tal Y ya me presenté, ¿no? Y entonces Él va y se siente en la sala Y dice Pregúnteme lo que quiera ¿No? En cuanto me vio, ¿verdad? Y entonces se acarró viendo Inspiraste confianza Y era el que estaba negado Que decía que él no No quería No quería platicar Oye, no, pues eso está muy bien Es que también También como que Las personas que tienen Cierta amabilidad O que tú las ves Te dan confianza Y dices Sí, puedo entregar Todo mi historial A esa persona Y quizás me ayuda Mi consultorio se presta para eso Para una Tengo especialidad En terapia familiar sistémica Se presta para eso Porque no tengo así Un escritorio como los médicos Sino es como una sala Donde estamos sentados Donde estamos platicando Y ellos no se dan cuenta Que yo estoy tomando cosas Sí, para que no se pongan nerviosos Y entonces es cuando Fun, las defensas Inconscientes Sueltan Ajá, las sueltan Y entonces es cuando Puede uno hacer una Y luego ellos ya tienen Incluso los niños Tienen otra idea De la De la terapia O de ir con el médico Es que te va a inyectar Cuidado con que les digan Eso Ay, no, porque ya Corre Les crean una fobia tremenda Qué barbaridad Bueno, ese es otro problema Yo no sé por qué le tienen Tanto miedo a las inyecciones El tiempo corre Parece que ya se nos fue, ¿verdad? Se nos va el tiempo Aquí en la charla Bueno, pues hay mucho que platicar En el tema de la salud Con la doctora Rosa Chávez Yo espero verte aquí próximamente Que la gente nos escriba Que nos diga de qué tema quieren Que les hablemos Porque aquí con los expertos Bueno, nos pueden ayudar De mucho, ¿verdad que sí? Claro que sí Este, yo tengo página Para que me busquen Rosachávez.com.mx Estoy en YouTube Y en todas las redes sociales Y les voy a dar hasta mi celular Tres veces 3, 1, 6, 6 9, 2, 7, 2 Que ya ven que ahora Es la secretaria de nosotros Y en línea también Tengo de diferentes partes ¿De cuánto? Sí Que tengo consulta en línea Ahora es para que se pueda hacer eso Bueno, pues qué padre De tenerte aquí Rosa, la verdad Gracias Justo a conocerte Ay, igualmente Rosa Vamos a hacer una, dos, tres ¿Verdad? Las que sean Sí, todas las que sean posibles Porque la verdad Que sí nos hace falta Saber cómo poder curar Y quitarlos todos esos miedos Y salir adelante No solo la pastilla Que venden a la pastilla No, no, no Hay muchas vitaminas Que son tan fáciles De adquirir Desde la alimentación Así es Desde la socialización El ejercicio El amor cura Claro Y si no hay amor También ¿Cómo no se va a entrar en esa plaza? Por ejemplo Yo voy a mi clase de baile Y es fabuloso Sentir Este En donde es Es en un parque Sentir Este Esa libertad Es la naturaleza No, no Increíble Entonces Es por todas las energías Que me dejan Así Es cierto ¿Verdad? Ay, doctora Pues Ojalá que Que este espacio Que les dimos A nuestra gente bonita Que nos está viendo Les sirva de mucho Y pues te busquen Gracias O busquen alguna Opción más Pero lo que aquí se trata Es apoyar a la gente Y se alivia Adentro Ay, pero por una Me voy a tomar Buena causa Y sin preguntar Yo voy a tener un taller Ah, guau Que lo hago Una vez al año dos Y es en el En Cocotepe En un lugar muy padre Que está hecho para eso Y entonces va a ser El El 30 de noviembre Y el primero Se quedan a dormir ahí Ah, claro Y entonces Tengo unos ejercicios Fabulosos Tengo más de 10 años Haciendo este taller Y claro Voy cambiando el tema Pero es muy padre Así que Búsquenme Y me preguntan De eso Bueno, pues ahí está La invitación Para quien Quiera Salgarse Mejorarse Sentirse mejor Hay que buscar la ayuda Con los expertos ¿Sale? Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Por estar aquí Rosa Bueno Con la doctora Rosa Chávez Búsquenla en sus redes sociales Jalisco y su belleza Jalisco y su belleza